¡Ja, ja, ja! Cuando mi madre me tuvo, se bajó de un risadito, cuando la tarde me gritó, yo ya estaba borrachito, pero tu vencita de tu amor me firmó, y cuando me besas, me besas seguido, seguido, seguido y seguido, hasta que tus brazos me queden dormido. ¡Ja, ja, ja! Cuando mi madre me tuvo, se bajó de un risadito, cuando la tarde me gritó, yo ya estaba borrachito, pero tu vencita de tu amor me firmó, y cuando me besas, me besas seguido, seguido, seguido y seguido, hasta que tus brazos me queden dormido.